La importancia de este evento es recordar los hechos que ocurrieron en el holocausto que significa uno de los eventos más dramáticos del siglo XX con la esperanza de que los jóvenes que pueden conocer estos hechos solo a través de libros de historia lo perciban a través de un sobreviviente y con la idea principal de hacer conciencia para que estos hechos no se vuelvan a repetir. La importancia de este evento un foro universitario educando para no olvidar es primero que es un foro a nivel latinoamericano La Universidad Latina y en especial la Escuela de Derecho en este momento lo está realizando para celebrar los 25 años de la Universidad Latina como parte de las conferencias académicas que vamos a realizar Es importante este tema porque al estudiante a cualquier estudiante universitario en especial al estudiante de Derecho tiene que sensibilizarse de este tema El estudiante joven sobre todo ve esto muy lejano lo estudió en un libro de estudios sociales en el colegio y tenemos que hacérselo recordar Yo me separé rápidamente de mi papá y de mis otros hermanos era imposible encontrar a nadie y entré a una de esas casas al baño y como estaban las cosas me regresé y como no he encontrado a nadie en mi familia volví a uno a otra casa y busqué el baño la casa el baño de esa casa en Europa los baños estaban fuera de la casa es como acá estaban fuera imagínense lo que era un baño invierto bueno entré al baño y vi que había un ático ahí digo bueno yo me quedo allá arriba me subí era un chiquillo de 5 años me subí y ahí me quedé Albert Einstein que era un hombre genial le dijo no trabaje en eso él no le hizo caso cuando Hitler comenzó a perseguir a los judíos él con todas sus condecoraciones también terminó en un campo de concentración lo que pasa es que sobrevivió y la esposa ya se había ido con otro qué sé yo el hecho de que él se quedó solo entonces lo que hizo este científico y luego porque me parece que es importante fue a Nueva York buscó a Albert Einstein que estaba de profesor en la Princeton University y bueno habló con él y le pidió un trabajo entonces yo lo único que puedo hacer con usted es darle plata para que se regrese a Alemania y se pegue un palazo así le digo eso está bien registrado bueno el señor se fue a Alemania y unos días después se pegó un palazo y ahí terminó la historia de este químico estas imágenes de los campos de concentración se las debemos en buena parte al general Dwight Eisenhower comandante supremo de los aliados durante la segunda guerra mundial él entendió la importancia de tomar esas imágenes entonces obligó a la población alemana a que visiten no es que visiten es que bajan con fusiles a que fueran a los campos de concentración y vean lo que ahí pasó para que después no digan lo que ahora algunos grupos están diciendo que los holocaustos nunca existió que esto es un cuento Spielberg que se yo una película que a mi siempre me ha me ha gustado mucho porque refleja muy bien el temor que tenían los judíos durante la segunda guerra mundial que es aquella película del pianista yo creo que ahí se describe muy bien esa situación muchas gracias y muy buena noche para nosotros los estudiantes de derecho de esta universidad es muy importante estos cursos y estos foros porque enriquecen nuestros conocimientos de derechos humanos y los derechos humanos enriquecen la constitución política por consiguiente para la carrera jurídica que llevamos aquí es enriquecedora ¿verdad? y nos ayuda a fomentar y a mejorar nuestra calidad humana y nos ayuda a la carrera jurídica y nos ayuda a la carrera jurídica que nos ayuda a la carrera jurídica de la carrera jurídica y nos ayuda